Flor y Canto presenta Sábado de la decimoquinta semana del tiempo ordinario y también hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen muy relacionada con los hombres y mujeres de mar tomémonos de la mano de Nuestra Señora del Carmen para que ella nos haga descansar y aprender de Jesús Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12 versos del 14 al 21 En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él Al saberlo Jesús se retiró de ahí Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías Miren a mi siervo a quien sostengo a mi elegido en quien tengo mis complacencias en Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones no gritará ni clamará no hará oír su voz en las plazas no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en Él pondrán todas las naciones su esperanza Mis queridos hermanos tenemos que ser continuadores de la obra continuadores de la misión del Señor y esto sólo es posible, repito, en una actitud de siervo humilde siervo de Dios por lo tanto el seguimiento al Señor no está libre de provocaciones y de contrariedades fuertes o persecuciones se confabularon los fariseos para matar a Jesús para acabar con Él y Jesús se alejó de ahí ese pero no dejó de trabajar Jesús se alejó de ahí siguió sanando todo el Señor Jesús curó a los enfermos el Señor Jesús siguió su camino de salvación para la humanidad pues es en Jesús como centro de nuestra vida y de nuestro actuar que cumpliremos nuestra misión de servidores de su reino y no de nuestro reino es siempre centrados en Jesús que no nos quebraremos ni nos apagaremos ni nos echaremos para atrás con miedo y cobardía es centrados en Jesús y con esa experiencia de su amor que seremos esperanza de justicia fraternidad y paz sobre la tierra sobre nuestras comunidades mis queridos hermanos como creyentes como discípulos del Señor cuál es nuestra actitud ante los que nos provocan ante los fariseos de hoy gritar disputar ojalá y nuestra actitud sea como la de Jesús para que nosotros se cumpla la profecía del cielo bendiciones y que seamos discípulos continuadores de la misión de Jesús buena tierra buenos sembradores en la medida en que aprendemos de Él a ser siervo bendiciones feliz sábado de la mano de María glorio y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!